Yo me las cuido muy bien. Con esto. Como los tendones de los pájaros. Sí. Que también tienen. Hemos visto operaciones en directo, hemos visto cosas interesantísimas en nuestra sección de hoy de SOS. Jovan, me encanta esta sección porque es que además nuestras compañeras disfrutan muchísimo, conocen a gente increíble y encima disfrutan de los animales y del medio ambiente. ¿Qué más queremos? Además hoy hemos estado, o bueno, han estado nuestras compañeras con una empresa que opera en cinco provincias de nuestra comunidad. Rescatan animales, están heridos, aves y... Silvestres además. Los cuidan y tú puedes ver cómo los cuidan, cómo van evolucionando y para ello está allí y nos lo va a contar Blanca Fraile. Cigüeñas, lechuzas, buitres, son algunos de los animales silvestres que pueblan nuestra geografía. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que ocurre cuando alguno de ellos tiene un percance o un accidente? Nos acaban de avisar que llega un animal y mira, qué mejor oportunidad para ver con el ejemplo cuál es el trabajo de todos los días. Porfirio, buenos días. ¿Qué nos traes? Una lechuza con una estructura de la pata. Vamos a verla, vamos a ver qué es lo que pasa. Ellos ya han identificado que el problema está en una de las patas y vamos a intentar. A ver, hay que hacer una aclaración. El Centro de Recuperación de Animales Silvestres, de lo que se ocupa, su principal especialidad, es la fauna silvestre, los animales autóctonos de Castilla y León. Dentro de esta especialidad, la bifauna, las aves, y dentro de ella las aves rapaces, pues prácticamente completan un 90 o un 95% de los ingresos. Y bueno, pues en este caso en particular vemos una cosa importante, que la actitud de vuelo, la capacidad de vuelo en el animal no está mermado. Habéis visto que al abrir la caja, pues ha intentado de irse. Pero sí que tiene un problema en la pata que ya le han hecho una pequeña inmovilización y vamos a ver ahora, a ver si somos capaces de solucionar el problema y poder reintroducirla rápidamente. El compañero lo que va a hacer es, lo primero, identificar la especie, intentar saber a través del plumaje y de las características externas del animal, siempre que se puede, porque no es muy fácil saber si es un macho o una hembra, saber aproximadamente la edad del animal. Se intenta tener la mayor cantidad de información posible del animal. El punto de recogida es, lógicamente, de vital importancia, primero para saber si está ocurriendo algo en el sitio y también para devolver al animal a la naturaleza. La reintroducción la hacemos siempre en el sitio donde el animal se ha recogido. Entonces toda esa información que volcamos en la ficha, sumado a la información que podemos tener del animal, es lo que nos permite en su conjunto liberar el animal. En este caso, el agente medioambiental se va a llevar al animal para intentar poner todos los medios posibles para que ese animal se reintroduzca a la naturaleza y para ello se cumplen con determinadas premisas. Una de ellas es que, para saber el destino de este animal, el anillamiento científico es fundamental. En una pata ha puesto una anilla, y en la otra, ¿veis? Con una numeración que identifica al animal. Por supuesto, el animal no se puede quitar ninguna de las dos anillas. El material en el que está hecho le impide que el animal pueda hacer eso. Y la otra es identificar al animal también, pero es una anilla que se puede visualizar en vuelo o si el animal está posado, desde lejos a la distancia se puede visualizar sin ningún problema. Alimentar a los animales en el periodo de rehabilitación es importantísimo. Hay una alimentación que la podemos dar, como en este caso, sin plumas, sin piel, pero hay animales que necesitan adquirir su alimentación como si fuera la naturaleza. Otra de las alimentaciones en las cuales nos fundamentamos la dieta de estos animales es en el pollito de un día. Tenemos tantas especies que muchas veces no podemos llegar con un menú para todas, pero en general la mayor parte es el pollo, en este caso la codorniz con pluma, el pollito de un día, carne roja. Tenemos animales que comen peces. Bueno, para estos animales tenemos, en este caso, trucha, trucha que permanece igual que la mayoría de la alimentación congelada y se descongela previo a la alimentación de los animales. Hay proveedores de comida para zoológicos, para núcleos zoológicos, en este caso para centros de recuperación, y hay alimentación que, por ejemplo, en el caso de animales atropellados en la carretera o en el caso de animales de fauna, lógicamente, animales que pueden ser aprovechados, pues lo hacemos en todos los casos. Y después, bueno, hay otros recursos alimenticios, por ejemplo, el ratón lactante, que se utiliza bastante también, veis la comida más troceada, porque hay animales que necesitan que la presa sea entera y despedazarla a ellos para poder incorporarla, para poder comerla, y sin embargo hay animales que necesitan que ese alimento sea troceado. Esto es un claustro, nosotros lo denominamos muda, es un sitio previo a que el animal salga a los parques de vuelo donde se ejercita para poder ser liberado. El Centro de Recuperación de Valladolid atiende a... son cinco provincias en total, Chalamanca, León, Zamora, Ávila y Valladolid. La cantidad de animales de Valladolid es importante, pero después es más o menos equitativo, el número de entradas es más o menos igual de todas las pruebas. Pues ahora vamos a hacer, nos toca hoy, quitar un fijador de estando en una cigüeña y un elemento de fijación que hemos puesto para solucionar una fractura en una pata. Ha esteriorizado ya el fijador externo y ahora lo que vamos a hacer es, previamente a la extracción de... vamos a comprobar que esté consolidado, vamos a hacer una radiografía. Las lesiones más típicas siempre vienen normalmente con problemas que les impide volar. Esa es la razón por la cual el animal se deja capturar en la naturaleza. Normalmente suelen ser colisiones, por ejemplo, contra tendidos eléctricos, colisiones contra alambradas, también colisiones contra estructuras, golpes con los coches, por ejemplo. También hay incidencias, por ejemplo, como disparos, envenenamiento también y en menor medida, pero también ocurren, hay situaciones en las cuales los animales durante un periodo de tiempo no pueden alimentarse, no encuentran comida y esto motiva que también el animal por un cuadro de anorexia grave pues no tenga capacidad de vuelo y tenga que ingresar al centro. Nuestra principal fuente de ingreso, digamos, de animales es la guardería, que depende de la Consejería de Medio Ambiente. Antes le teníamos impedido el vuelo, con esto lo que impedíamos era que se pudiera ir con el fijador externo, pues ahora ya se lo vamos a quitar para que empiece a entrenarse y con suerte en las próximas semanas pues se vaya. Hemos hecho toda una actividad que normalmente pues siempre pensamos que son tareas que están excesivamente diseñadas o deseo para el ser humano. Tenemos un hueso completamente curado, ya unido, hay un callo óseo y con suerte este animal pues comenzará sus migraciones y podremos verlo de vuelta al año que viene por aquí. Increíble el trabajo que hacen, los animales, como me gustan, de verdad. ¿Qué era? ¿Una ardilla o una zarigüeya? Yo creo que era una zarigüeya, no lo sé. No lo reconozco. No sabemos, pero muy graciosa, ¿verdad? Los animalitos, que bien les tratan, les cuidan, como ha cogido así al vuelo. Increíble, ¿eh? La lechuza. Increíble, increíble. Bueno, pues. Bueno, pues.